Sigue girando el mundo Cuando el miedo estaba por llegar En las pantallas que tuvimos que dar Nuestros sueños la luz de la verdad Es nuestra voz la que mueve al mundo Es mágico porque estamos todos juntos Laten más fuerte nuestros corazones Es nuestra voz la que mueve al mundo Es mágico porque estamos todos juntos Laten más fuerte nuestros corazones Estando unidos Son más latidos Si están unidos Son más latidos Siempre juntos Buscamos en los sueños Una manera de hacerlos realidad Atravesando muros Mirando hacia el futuro Nada nos detendrá Y cuando el miedo quiso conquistar Siempre juntos En las pantallas que tuvimos que dar Siempre juntos En las pantallas que tuvimos que dar Nuestro sueño es siempre la verdad Es nuestra voz la que mueve al mundo Es mágico porque estamos todos juntos Laten más fuerte nuestros corazones Es nuestra voz la que mueve al mundo Es mágico porque estamos todos juntos Laten más fuerte nuestros corazones Están unidos Son más latidos Si están unidos Torna manejados No. Están unidos Son más latidos